y excelente tarde a todos el grupo de tercero básico el grupo de tercero básico va a presentar la máquina de gorras y espero que lo entiendan excelente tarde a todos como catedrático del curso de física vamos a presentarles en esta ocasión la pequeña máquina y prototipo que los alumnos de tercero básico tuvieron a bien realizar el mecanismo si se pueden acercar es muy simple mediante la acumulación de agua en el vaso pues va a originar que logre descender el agua en este espacio y pues acumularse la masa en el vaso luego de ello el contrapeso va a permitir que nuestro pequeño canal suba moviendo así nuestra bolita en este sentido para acá cayendo en este sector por último mediante un movimiento circular que va a centrarse para nuestro dispositivo va a hacer que aquí mediante un contrapeso pues logre mover nuestro dispositivo muy buenas tardes a todos cuando la canica se cae en este tubo empuja este vasito y después este vasito empuja otra canica y en forma zig zag cae la canica y empuja todo lo que al momento de caerse aquí empuja la candela la candela prende fuego a las cartelitas y empuja este carrito y al momento de llegar allá se explotan los flojos excelente tardes para cada uno de ustedes lo van a presentar la primera prueba de esta maquina de golpe y ¡Gracias! ¡Gracias!